Así se trate de una gran empresa, una empresa mediana o bien una pyme, así seas un profesional independiente o un emprendedor, hay algo que no se te puede pasar por alto y eso es que nuestro consumidor cambió para siempre. Mi nombre es David Castejón y voy a enseñarte las 5 características del consumidor 2021. Arrancamos, vamos. Característica número 1, hablamos hoy de consumidores en tránsito. De a poquito debemos olvidarnos de aquellos términos como clientes para toda la vida o consumidores fieles. El encierro, la cuarentena y la pandemia lograron que nuestro consumidor se animase a probar otras alternativas, otras marcas, diversos productos y servicios. Y hoy estamos frente a ese comprador que es multiplataforma y multimarca. ¿Cuál es el consejo? ¿Cuál es la recomendación? Que aquel tiempo que permanezca en nuestro ecosistema, en nuestra marca, sea lo más placentero y lleno de buenas experiencias memorables para que quiera regresar y por supuesto para que nos recomiende. Característica número 2 del consumidor 2021 inmediates. Estamos frente a un comprador que demanda respuestas en tiempo real. Nunca olviden que responder rápido aumenta, duplica las posibilidades de compra. Incluso decimos que hay compradores que están dispuestos a pagar un porcentaje adicional por aquellas marcas que me atienden rápido, bien y con una alta dosis de humanidad. Característica número 3 de nuestro consumidor 2021 decimos estar frente a un cliente absolutamente empoderado. Hablamos de consumidores con super poderes. El tip, el consejo y la recomendación práctica para que puedan aplicar tiene que ver con generarles a ellos todos los espacios y plataformas. El ecosistema ideal para que puedan expresar sus opiniones, comentarios, miradas y experiencias con nuestras marcas, productos y servicios. Siempre tomando en cuenta lo que nos dicen para mejorar el relacionamiento con ellos. Ya saben, clientes con super poderes en esta. La tercera característica del consumidor 2021. Característica número 4 de nuestro consumidor 2021. Y atención con esto, porque estamos frente a un cambio de paradigma respecto de los valores. Hablamos hoy de nuevos valores. Estamos dejando de tener clientes, consumidores en búsqueda de bienes puntuarios, de productos sofisticados o extravagantes. Y comenzamos a sumergirnos en un comprador que vuelve a las fuentes, vuelve a las bases y está en búsqueda de otro tipo de valores más cercanos o más relativos con el buen trato, la humanidad, la velocidad y la contención. Así que ya saben, tip, consejo, recomendación. Conecten con estos nuevos valores en esta experiencia 2021. Quinta y última característica de nuestro comprador 2021. Decimos estar frente a un cliente hiperconectado, absolutamente desbordado y sobresaturado de mensajes y comunicaciones. A esto le llamamos infoxicación. La gran pregunta que nos hacemos es no solo cómo voy a vincularme comercialmente con mi consumidor, sino primariamente, antes que ello, cómo lograré llamar la atención en medio de este contexto. Tip, consejo y recomendación. Generen contenidos siempre de valor, absolutamente creativos, disruptivos y recuerden que hoy menos es más. ¿Qué es lo que se llama? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!